Hola, soy Josef Rubira y estamos en una entrevista de doblaje Spain. Hola, soy Elena Miralles, estamos en otra entrevista de doblaje Spain, pero hoy tenemos a nuestro querido invitado, Josef Rubira. Ha hecho en Resident Evil 3 a Carlos, a Carlos es Oliveira. No sé, ya yo, ¿cómo te sientes? ¿Nervioso? ¿Nervioso? ¿Ilusionado? ¿Te hace cada día una entrevista, chico? No, la verdad que no. Comentaros, ¿vale? Resident Evil 3 Nemesis, sí. Tenemos en modo gameplay, pero en breves la tendremos en modo película. Para aquellos apasionados a la historia que la queráis mirar de pe a pa, sin entremedios, pues ahí estará. Queremos dar las gracias a Javi Tucci, porque nos ha hecho un fabuloso logo para doblaje Spain y queremos aprovechar esta entrevista para darles ganas. Yeeey. Bueno, ¿qué? ¿Preparado? Preparado. Pero no te pongas nervioso, chico, hazlo para divertir, si solo queremos saber cosas de ti. ¿Qué te pareció que doblaje Spain contactara contigo para hacer este juego con nosotros? Pues a mí fue una oportunidad, porque realmente es una cosa que me impulsó también un poco más en el tema de doblaje. Y además, pues aprendí bastante cosas con Juan Lu, con el director. No te lo esperabas, ¿no? No me lo esperaba. El hecho de que te hayamos elegido nosotros para este personaje en concreto, o sea, una cosa es decirte, ah, ¿puedes hacer un doblaje? Pero no, no. Nosotros ya teníamos claro que tu voz era para hacer a Carlos. ¿Cómo te sientes ante esto? Pues bien, claro, te llaman para hacer un personaje y dices, ostras, mi voz. Además, Carlos, que es uno de los protagonistas. Además es un personaje que es protagonista, efectivamente. Claro, claro. Tenemos entendido que le cogiste un poco de manía a Jill. Un poco. ¿Algún motivo, alguna razón, en lo encantadora que es Jill, por favor? Por favor. Hacía gestos muy exagerados. ¿Pero quién, Jill o Carlos? Jill. Claro, la manía es a Jill. Ah, ah, ah. ¿Cogiste manía a Jill por los gestos exagerados que hacían? Claro, y porque era, en plan, no tenía sentido. Era como muy, yo voy por aquí. Y Carlos se quedaba en plan, vale, ¿qué hago? Bueno, como director, Juan Lu, que es el cámara también, es que tiene muchos trabajos él, nos costó mucho encontrar la voz de Carlos. Decisiones, a elegir a Carlos, los fans tenían ciertos comentarios, creímos necesario buscar una voz que encajara más con el personaje. ¿Qué piensas el hecho de que tu voz se vea única para este personaje? A mí fue, pues, una cosa que me hizo muchísima ilusión respecto de que, ostras, mi voz solamente en un personaje y se ha pensado solamente y únicamente en mí para hacer este personaje. ¿Qué podrías haber aportado tu voz a otro tipo de personaje o realmente crees que a Carlos...? Yo creo que a Carlos, además, es un personaje que se lo toma todo muy en serio y aún así tenía momentos un poco así locos con los personajes. Era lo que molaba, ¿no? Era lo que molaba, sobre todo. Era como... Carlos siempre lo vivía mucho todo. Antes de que fueras tú tuvimos otro personaje y vimos que a los fans no los convencíamos. Nosotros aceptamos y apreciamos la opción de los fans y de allí que quisiéramos cambiar a otro tipo de voz y fue cuando te encontramos y fue de coña. Desde que te encontramos y hicimos el doblaje contigo no hemos tenido ningún comentario negativo. Todos son positivos. ¿Qué? ¿Te gusta saber que a nuestros fans les gusta? Eso es bueno. ¿Y ahora? ¿Recuerdas algo negativo, pesado, complicado de tu personaje? Habían frases que me quedaban un poco en plan... Puf, cuando además la típica el necesitaríais, que recuerdo además que tenía que repetirlo un mogollón de veces, porque era en plan... Es una frase con mucho movimiento y de golpe que mete esa frase. Y recuerdo la escena de la gasolinera que la hicimos un mogollón de veces. Porque era imposible. Porque decías la palabra esta. Tiene momentos muy enfáticos, ¿no? Contundentes, rápido... Lo vive mucho. Lo vomita, ¿no? Sí, sí, sí. Este es uno de los actores que tardó más en grabarlo. Pero también entendiendo que es un protagonista, que cuesta a Carlos, porque eso es lo que decíamos, que tiene palabras muy complicadas. Sí. Aparte de que te incorporaste más tarde por el hecho del cambio, el trabajo y todo, la verdad, el tiempo es complicado de... Bueno, igualmente, te elegimos a ti porque nos gustabas mucho. Y todo y que tenías mucho tiempo con el trabajo y de esto, sacaste hueco para nosotros. Y realmente te agradecemos eso, porque ha sido muy positivo para nosotros, para ti y para ellos. Así que, te lo agradecemos. ¿Cómo recuerdas la experiencia de haber tenido que venir a grabar? Como director, ¿lo recomiendas? Lo recomiendo siempre. Lo ha recomendado siempre, ¿eh? ¿Hacía bien? ¿Veías alguna cosa que te decía cambiar? Sí, y además arreglábamos, que a mí lo que me mola es eso, simplemente decir, oye, aquí ya está, no. Juanlu, porque ya me decía, no, hay que arreglarlo, porque esto, pues aquí te has atropellado un poco con la lengua. Lo que decíamos de él necesitaría, y es que tropezaba mucho, pues... Ah, pero hay gente que se da cuenta, hay gente que dice, no, no, está bien. No, pues... No, tú te das cuenta. Me daba cuenta. De alguna palabra que a lo mejor era un poco muy, muy leve y Juanlu se daba cuenta, entonces lo arreglábamos. ¿Alguna vez has grabado algún personaje parecido o similar? Similar a Carlos. No, no. Los he grabado más chulescos, los he grabado mucho más serios, pero un punto intermedio como Carlos. Además, Carlos tenía muchas escenas de tensión, y casi todos los que suelo grabar yo son más de... bueno, o me voy mucho, mucho, mucho más serio, o mucho más cómico. ¿Y te gusta el intermedio de poder... Sí, porque además te permite lo que es... Es decir, hoy estoy contento y pasado, estoy enfadado, triste. ¿Qué tal el encuentro con Jill en la entrevista? Muy bien. Encantada, Jill. Encantada. No, es que estos eran exagerados. Ahora es cuando todo el mundo dice, ah, es verdad, las voces me sonaban. Tenemos entendido que te encanta decir mi nombre, Jill, Jill, Jill. No, es que... Te encantaba, ¿no? Es que, por favor. O sea, si quieres hacer una demostración a nuestros fans... ¡JILL! ¿Ves? Le encanta. Tenemos entendido que cada vez que gritabas a Jill te preguntabas, ah, ah, ah. ¿Por qué? Si era necesario, absurdo. ¿Tú crees que era necesario que Carlos gritara a Jill así? No era tan necesario. Gritaba muchas veces el nombre. Era en plan, voy a abrir una puerta y gritaba. Abro un texto y gritaba. ¿Qué te preguntabas en ese entonces cuando grababas? Que tiene ahí un rollo raro ahí. Que está chalado. Está chalado. Claro, o sea, aparece en Minifan. Claro, es que es un hombre que llega a una policía y viene en plan sexy, pues... ¿Qué te parece la idea que aparezcas, ya no como juego, que... Bueno, esto es un gameplay, pero ahora lo vamos a hacer en modo película. ¿Qué te parece aparecer en la película? Pues, muy bien. Es una opción, además, que te permite, pues, decir, no tengo que aguantar al que no tiene tiempo como yo, por ejemplo, y quiere disfrutar del juego, pues puede ver las escenas y esperarse de la historia sin tener que ver el gameplay. Chicos, si no tenéis tiempo como yo, podéis verlas en modo película. Yo estaba pensando poner el currículum. He doblado películas, gameplays. Es lo mismo, pero da igual. Yo tampoco. Ya, me quedé dejado en pato. Ya está. Os vamos a poner un fragmento en el que salga la voz de Carlos para que veáis la comparación y para que veáis la dificultad del asunto, ¿no? ¿No lo entiendes? No tienen intención de dejarnos volver con vida. No. Si vamos a morir, nosotros elegiremos cuándo será. No. Es que... ¡No puedo con ello! Vamos a dejar una pequeña intro sobre el siguiente proyecto, Final Fantasy X. ¿Cómo descubriste que tenías talento para el doblaje? A mí siempre me ha gustado imitar a personajes. De hecho, en mi casa, siempre de pequeño, pues pasaba que imitaba a personas que se llena... Buny o Piolín. Y yo siempre soy una persona muy tímida. Entonces, cuando empecé a hacer el tema de doblaje, pues la verdad es que me ayudó quitarme un poco de timidez porque me costaba mucho hablar de cara al público. Y siempre me ha gustado el tema de teatro, pero como me ponía muy rojo, pues era en plan un poco imposible. Entonces, doblaje era una manera de interpretar algún personaje sin que me viera mucha gente. Entonces era lo guay. Ah, es la trampa, ¿no? Es la trampa. Es la trampa. Es lo mismo, pero sí perfecto. Si pudieras elegir qué personaje, actor, serie que te dijeran de hacer al futuro, ¿qué harías? ¿Qué te gustaría hacer? Ostras, me gustaría mucho doblar Batman. Hostia. Batman. Muy bien. Pero no tengo voz para Batman. Y la... La de Lego, tal vez. La de Lego. Que es más cachonda, también. Por ejemplo, sí. O Batman o Superman, por ejemplo. Bueno, Batman Lego, la... de estas. Tal vez tendría más. Sí. Para que la gente sepa más de ti, ¿vale? Sí. Si has hecho algún... ¿Has hecho más doblajes? ¿Sigues con ellos? Sigo con ellos. También en menos media. ¿Estás haciendo otros doblajes? Sí. ¿Entendemos? Sí, sí, sí. 1.0, que es un juego de ordenador que subió hace poquito a internet. Y luego en animes también he grabado alguna cosita. Es lo principal. ¿También amateurs, como esto? Amateurs lo tengo muy parado ahora. Vale. Lo tengo muy parado por falta de tiempo. No, no. Mejor. Si te puede aportar dinero, mejor. Sí. Es que el amateur está muy bien, ¿eh? Pero en realidad mañana tu miedo. Claro. O sea, si se puede, coge. ¿Sabemos que pusiste la voz a un personaje de anime de un DVD que salió en el Salón del Manga? Ah, en este año es Divini Gate que sigue saliendo en el Salón del Manga. Lo he grabado básicamente en esta serie que se trajo por parte de Yogu en el Salón del Manga. Esta fue la primera emisión. Y bueno, fue un trabajo bastante interesante porque además ya tienes un poco más de amplitud con el tema de los telepartos. También estabas allí con más actores y puedes aprender también junto con más compañeros. Y bueno, la experiencia en general estuvo guay porque es como que ya vives dentro de un estudio como es el desarrollo de una serie, un doblaje. La verdad es que estuvo bastante bien. Bueno, acaba de salir ahora, ¿no? El anime. Sí, sí. Nada, hace un par de meses como mucho. O sea, que si buscáis seguro que lo encontráis por Amazon o tiendas. ¿Qué actor, actriz de doblaje te gustaría trabajar con él? Me gustaría mucho, y he trabajado pero no la he visto, con Ana María Cams. ¡Oh! Podemos cumplir tus sueños. Con Claudius Serrano también me gustaría mucho. Ah, muy bien. Y que hacía Batman. Claro, pues si hago Batman, ¿no? Si hago Batman ya está, entonces me haría mucha ilusión. Buena experiencia. ¿Tendrías algo que decirnos negativo sobre el doblaje? ¿Tienes algo que dices? ¿Algo que quieras contar que recuerdes? Tanto el trabajo como proyecto como gente. Hay un poco de todo. O sea, te encuentras momentos en los que se está muy bien realmente y se aprende muchísimo. Luego te encuentras también momentos en que es un poco menos agradecido porque a la gente se queja mucho. También, ah, esta voz no le pega, no sé qué. Y es un poquito así. Ahora se está luchando mucho contra el tema de la versión original o que esté doblado una película. O si el doblaje va a estar en castellano o va a estar en latino, por ejemplo. También pasa. Entonces es una cosa que siempre está ahí. Que no es más que luchar contra ellos, sino que estén a la par. Que te permitan elegir tanto uno como el otro. Es quizá lo más así luego. Y también considero que es como algo complicado a la hora de entrar a trabajar. A partir de esto, ¿qué consejos darías a aquellas personas que quieren empezar sobre el doblaje? Según lo que has vivido tú, ¿qué recomendarías a la gente que también quiere pero aún no ha podido? Yo, por ejemplo, en mi caso empecé con doblaje amateur. O sea, bueno, miro la cámara, ¿no? En todo caso. Yo empecé con doblaje amateur. A mí, en mi caso personal, me ayudó mucho a la hora de expresarme, de hablar y aún así me pasa que me clavo. Pero bueno, he aprendido muchísimo y a lo largo de estos años, porque llevo ya casi cinco años creo que grabando, Yo recomiendo empezar con amateur, porque así también vas viendo donde tus pros y tus contras también. Y para entrar en el mundo laboral, que digamos, en empresas y cosas así. Sería a través de cursos. A través de cursos. Yo he hecho muchos cursos, pero no me han llamado nunca de esos cursos. Es eso, a nivel de... tampoco es esperar encontrar trabajo nada más salir, pero quizá notas como que si haces un curso mucho más largo, estás como más preparado o tienes más posibilidades de que te llamen, que de un curso más cortito o cualquier cosita así. Tenemos entendido que se te da muy bien dibujar. Sí. ¿Te gustaría dedicarte a la ilustración? Ilustración es una cosa que me interesa mucho, pero yo hice ilustración para, como aquí dice, aplanar un poco el terreno. Bueno, yo quiero hacer desarrollo de videojuegos. Claro. Pero desarrollo de videojuegos es a día de hoy una de las carreras más caras que hay aquí. Entonces, de ahí mi falta de tiempo porque estoy trabajando. Yo para mí es otro enfoque, es pasarlo para ir a lo que es mi futuro, por así decirlo. Bueno, creo que todos los que nos dedicamos al doblaje intentamos tener dos vidas, ¿no? Dos vidas. Porque el doblaje da si tienes suerte. Si no tienes suerte tienes que vivir de otra cosa. No, pero me parece una buena alternativa. Ahora es el momento de saber dónde podemos encontrarte, si quieres que vean tus dibujos o si tienes algún canal de... Si quieres contactar, proporcionar a nuestros fans algún correo, algún Facebook o para que ellos puedan seguir si quieren tus dibujos o tus doblajes o... Mira, tengo canal de YouTube que es Toshiro Kuro, separado Toshiro entre el Kuro. Lo pondremos por abajo. Aquí el cameraman pondrá los enlaces abajo en la descripción. Si tenéis Toshiro Kuro para mi canal de YouTube y también si buscáis en Twitter también soy Toshiro Kuro. Y si luego buscáis, por ejemplo, Instagram, soy Rubira Josh. Eso también os pasaré los enlaces para que lo veáis. Que trabaje para vosotros y eso. ¡Dadme trabajo! ¡Dadme trabajo! ¡Dadme trabajo! Bueno, a ti y a todos. Trabajo para todos. Bueno, y nada, hasta aquí. ¿Te ha gustado la entrevista? Me ha gustado. ¿Te has sentido bien? Está guay. Perfecto. Pues si os ha gustado a vosotros, porque a nosotros sí. Poner me gusta, compartir, poner todo lo que se pueda poner super guay, ¿vale? Estará todo por abajo. Lo de la película, de los trailers, está todo. Lo podéis ver todo. Comentarnos si os ha gustado. Y ya sabéis, si queréis contactar con nuestro amigo Joseph, os podéis mandarlo a doblajespain.outlook.es, que lo tenéis por abajo, ¿vale? Podéis contactar con él, con nosotros, con quien queráis, ¿vale? Espero que os ayude. ¡Gracias, chicos! ¡Adiós!